Uno como delantero siempre van a jugar con otro acompañante, porque se le facilitan los espacios, los movimientos. La idea es que entre, seguro que yo sé que va a lo topo por la selección y esperemos que así sea. Tenemos 4 o 5 jugadores de gran nivel que vienen en un buen momento en el fútbol europeo y en Borja también en Brasil. Y lo importante es que haga las cosas bien y haga gol. Para mí me gustaría que Colombia jugara con Carlos Baca y Luis Muriel.